¿Cómo se llama esta señora tan simpática? Esta señora se llama Agustina Castellano Clasco. Hola Agustina, aquí Ramón García Hernando. Y aquí Patricia Betancourt de Diego. ¿Qué tal está usted? Mucho gusto. Muy bien, pues... ¿Sabe quiénes somos? No tiene ni idea, ¿no? Pues no. No. Somos los de la medalla. ¿Eh? ¿Los de la medalla? Somos los del jamón y los de la soledad. Los de la medalla de ayuda. A ver si está bien. ¿Usted conoce el programa en compañía de Castellano Mancha Media? Todas las tardes lo veo. Pues entonces ya no se ha reconocido. Pues Ramón y Patricia, Patricia y Ramón somos.